Es el canto número 10 del purgatorio Dante y Virgilio entran al purgatorio, cruzan el umbral Y hacen unos pasos y Dante escucha que detrás de él se cierra la puerta Y le dieron ganas de darse vuelta a mirar Pero recordó las palabras del ángel Entren, pero les digo una cosa El que mira para atrás, vuelve afuera Entonces se abstuvo Iban los dos subiendo por el sendero que se abría entre las piedras Vamos a tener que ir caminando procurando no chocar contra las estrechas paredes Cambiando de lado según los vericuetos del camino Este lento caminar hizo que tardara más o menos dos horas En finalmente dar con una explanada solitaria Esta terraza estaba ceñida por un muro muy alto, inescalable De mármol hermoso Que estaba tallado o estaba esculpido con unas escenas espectaculares Que Dante se pierde mirando La primera escena que Dante queda como embelezado observando Es la famosa y la clásica anunciación En la que el ángel Gabriel baja del cielo Y le comunica a María Que ella va a ser la madre de Jesús El angelito parece decirle a María Ave Y ella le responde Eche ansilla dei O algo así Que significa algo así como Soy la sierva de Dios Soy la sierva del Señor Una movida así Sí, pero no te cuelgues solo mirando esa parte Si te fijás Hay más escenas esculpidas Mirá, mirá Dante sigue explorando con los ojos Y se topa con otra escena Que lo cautiva Se trata del rey David Danzando frente al arca de la alianza Cuyo contacto indebido Podría causar la muerte inmediata Fulminante Y en la misma escena Se la puede apreciar a su mujer Micol Que está avergonzada Ante la actitud que tiene su marido Su esposo El rey Porque tiene una actitud Que no es digna de un rey También nos cuenta Dante Que en la escena Hay unos coros Y están tan bien esculpidos Que por momentos Él escucha lo que cantan La tercera historia Que tiene Flashando a nuestro Dantecito Es la del emperador Trajano Cuyos logros heroicos Movieron a San Gregorio A pedirle a Dios Que lo rescatara del infierno Lugar al que pertenecía Por naturaleza Al no estar bautizado En la escena Famosa Se ve a una viuda Llorando Implorándole a Trajano Que por favor Frene sus actividades Él estaba yendo a la guerra La mina le pide Que por favor Frene lo que está haciendo Y busque Al que asesinó A su hijo Porque ella quería venganza Entonces él Su acto de humildad Es que a pesar De que estaba yendo a la guerra El tipo Frena lo que estaba haciendo Va Lo busca Al responsable De la muerte de su hijo Y se lo trae a la viuda En este momento Dante nos advierte Que no nos dejemos Impresionar Por las penas Que están cumpliendo Esta gente Ya que las mismas No son eternas Como en el infierno Maestro Eso que viene allí No veo bien ¿Son personas? No parecen No sé si estoy Flasheando cualquiera No sé Son personas Pero el peso De sus tormentos Los inclina Hacia la tierra ¿Ves que cargan Unas piedras gigantes En su espalda? Son soberbios Ahora Hay cosas Que no puedo creer Esta gente Que es soberbia ¿Pero qué películas Se comieron? ¿Acaso no saben Que somos meros gusanos Esperando convertirnos En una mariposa espiritual? ¿De qué se ensobervecen Vuestras almas? Microbios Mirá como la rodilla Les toca en el pecho Parecería ser Que están diciendo Ya no lo soporto Evite el purgatorio Suscríbase al canal Gracias a todos Now Frost James 22 22 22 23 25 27 27 28 25 26 25 Gracias.